Hola ¡Ay Dios! Bueno, ¿cómo explico esto? Gente, ya somos 20 suscriptores ya ¡Woo! Eso fue rápido Ok, recuerdo que apenas iniciamos Éramos 3 Eso es más de uno Eso es bueno, creo Y bueno, hoy ando muy feliz Porque ya llegamos a la meta Que me planteé hace una semana Porque ya íbamos como 15 y dije ¡Ey! Podemos llegar a los 20, ¿no? En teoría, teorizante, sí Y ahorita no sé si me logro ver un poco Hiperventilado Si me vienen hiperventilando, perdón Ahorita estaba haciendo una pequeña sorpresa Para ustedes Y no, no es nada de alguna serie De abdominales, algo así, creo que no Bueno, el ambiente se mira un poco Medio Sin sonido, ¿no? A ver, si he dado algo rápido Esperenme Ok, no Creo que sí está bien, ¿verdad? No, la verdad no creo Creo que está un poco alto La voy a bajar un poco más Me quiero escuchar bien Es que lo voy a poner aquí un edito Para que ustedes lo puedan escuchar Y también pueden escucharme a mí ¿Bien? ¿Estamos bien? Perfecto Muy bien Vengo Más bien vengo a dar un agradecimiento Porque pues ya cumplimos la meta Bueno Mi meta Que eran los 20 suscriptores ¡Wow! Muy bien Que esto es un agradecimiento Así que Thanks ¿No se hacen todavía en español? O sea, en inglés Eso no te lo dicen todos los días Pero así Muchas gracias gente Ya somos como 20 suscriptores ¡Esos son más de uno! Y sí, ando muy feliz Así que Esto era lo que quería decir Era un gracias Porque wow Ya somos 20 Y ya lo único que quería decir Es como que No sé Este video era más de relleno Pero No sé Ah, por cierto Están viendo que Esta vez en vez de poner música de fondo Normalmente como hago los videos Ya ves de que Hago el video Y luego cuando termino al final Lo edito Y pongo la música de fondo No, ahorita estoy literalmente Agarrando un teléfono Y poniendo la música Eso es nuevo Para mí No, mentira Ya lo había hecho antes En mi primer canal No sé si lo recuerdan En el The Deeper Moon Show Sin el second Pero aún así Es más esto Y también les voy a contar Una pequeña anécdota Que es más o menos Mi Historia con YouTube Esto es como una story time también Pero de especial Porque ya ven que El especial de 10 suscriptores Fue yo Haciendo bailecitos del Fortnite Con El Marshmallow de Frente Pues esa cosa Bueno, también quería hacer Como se llama Una especie de Especial Un bonus Así Aparte del especial Que es la sorpresa de ahorita Va a ser más o menos también Una presentación De algo que tengo Que acabo de hacer Sí, ya sé Esto es medio raro Y porque no me estoy grabando Mías en vez del escritorio No sería más fácil Poner la cámara allá Y ponerme yo Y ponerme aquí No, porque si estuviera allá No se escucharía nada Y tendría que estar Literalmente gritando Así que no lo voy a hacer Wow Rayos, ¿por qué grité? No, bueno, no pasa nada Aquí estoy En mi escritorio Como podrán apreciar Si muevo Esto se mueve la cámara Wow Muy bien Ahora a lo que voy Ok, aquí les vengo a traer Personalmente Hecho por mí Por lo que yo tengo De cosas Si no van a preguntar ¿Qué es esto? Me está hecho con Legos Y sí Soy muy fan de Legos Y no lo sabían Por ejemplo El carro que apareció al final Del video del Super Mario Maker Y si no lo vieron Pues está aquí abajo O aquí a un lado Si lo estás viendo Por el teléfono Da igual Y si eres nuevo en el canal Suscríbete aquí abajo Y la campanita a un lado Bueno, no Aunque la campanita Creo que no va a servir Muy útil O a lo mejor sí ¿Quién sabe? Porque subo videos No sé Son muy al azar O subo dos de golpe O uno al mes No sé Bueno, lo que vengo Lo que les quería mostrar Era esto No sé si le ganan apreciarlo Creo que sí, ¿no? Por el brillo De la luz Sí, creo que se alcanza A apreciar bien, ¿no? Ok, se me está preguntando ¿Qué es esto? Ok, si no saben De qué estoy hablando Esto es una La arma M6D De Lego Que es la de Halo Combat O sea, el primer Halo Que salió para Xbox original En el 2001 O 2000 No sé Qué año fue Y pues yo la hice aquí Una tipo réplica Por así decirlo De la M6D Como pueden apreciar Aquí está un sistema de ligas Bastante complejo Para ver cómo funciona Bien, aquí pueden A ver, creo que se alcanza A apreciar el clip Creo que no Es esta cosa de aquí Vamos a ver Sí Es esta cosa que se mueve, ¿no? Sí, sí, sí Tal vez No sé El chiste es que Si hago esto Ah, puedo quitar el clip Se quita el cartucho Por ejemplo Esta es la munición Del arma No sé si alcanza a apreciar bien Es que está completamente negra Ay, ¿por qué lo dice negro? Dios Bueno, pues sí Es esto La puedo volver a colocar Felizmente Así como si nada Espérense Quiero checar algo rápido Así literalmente indirecto No quiero cortar Porque esto es muy importante Ahí está Esta es la canción del especial De los suscriptores El chiste es que Puedo quitar el clip Volverlo a colocar Ah, y lo que Y lo que me gusta del arma Oh, sí Puedo hacer el clip hacia atrás Y cargar Literal Ah, güey Es este sistema de liga Oh, oh Bendito sistema de ligas Como pueden apreciar Aquí está A ver, déjalo Aprete un poco más Para que logre apreciarse ¿Ven? Ahí está el complejo Sistema de ligas Miren, a ver Para que se lo podamos apreciar mejor A ver ¿Ven? Oh, no Gente, se ha roto Oh, diablos Bueno, espérense Dejen checar algo rápido A ver Tú te caíste para acá Y ya estás, ¿no? Muy bien Estas son las piezas que se cayeron Así que las vamos a volver a colocar Porque, pues Como que Le agarró un fail Como que quiso felear Enfrente de todo el público Y, pues Ni modo Me aguanto Que tienen que haga Bien, ahorita No sé por qué No desactivé las notificaciones Creo que ahorita me acaba De salir una notificación Pero no me pasa nada Espero que no salgan el video Porque qué flojera recortar Y luego editar todo Es como que Yo lo hago más De lo que caiga Por eso se mira tan mal Y bueno, pues aquí está otra vez Colocado bien Como debía ser Sistema de liga Literalmente Y recargarla Es como el Halo 1 Era así, más o menos Ahora, quitas el seguro Quitas el este Agarras otro mágicamente Y lo colocas Seguro otra vez Así que, más o menos sería A ver Dejen checar algo rápido A ver Ahí está Creo que se alcanza a ver En primera persona Quitas Colocas Seguro Recargas Y ya está O sea, no es muy complejo Que digamos El sistema de ligas De esta cosa Porque es Mi De hecho es la 17 La desisetaba No sé si se pronuncia La desisetaba Ves que hago esta Magnum Porque ya he hecho muchas veces La Magnum de Halo 1 Bueno, la última vez que la hice Fue de Halo 3 o de CT Pero eso no es importante Creo que una vez lo publiqué En un video En un video No sé, me acuerdo Creo que no Esa es la primera aparición Que he hecho algo de Lego Y si ya se está Creo que se alcanza a apreciar mejor Así A ver Creo que se alcanza a apreciar bien Y como ponen a apreciar El cartucho es enorme Y se le quito el cartucho Está así, ¿no? ¿Qué le vas a apreciar? Coloca la pieza otra vez A ver Que no se quiere meter Porque pues quiere que salga mal El video Ahí está Ponen a apreciar Ahí quedó Ahí se nota Todo el pedazote de negro Dios Buscando todo Munición alcanza Como unas Veinte mil balas Y aquí está el mango Que es color café Aquí está la parte gris Que es como La parte normal De la Magnum Que la agarras Que en el Halo Por alguna razón La agarran así Como si fuera una No sé Una ametralladora Pues claro La potencia del arma De Halo 1 Por si no lo sabían chicos Esto no te lo enseñan En la escuela Así que presta atención En Halo 1 Había una arma llamada M6D O sea la Magnum Que esta cosa Era tan bestia Que podías matar A cualquier jugador O cualquier cosa De tres disparos Wow Ok en cualquier juego En cualquier juego Por ejemplo Un juego realista Como no sé Un metal of honor Call of Duty Es la Magnum O la pistolita normal De la cabeza Cualquier cosa es útil ¿No? Pero en Halo no Porque existen algo Llamado escudos de energía O sea que se te golpean Por ejemplo Y luego de la nada Te salen unos escuditos Y empiezas a cargar todo Pues esta cosa Solo carga de dos disparos Del escudo Y para matarte De un disparo normal O sea si fueras Por ejemplo un marín Sería de un disparo acá Y ya Muerto Y ya No sé por qué estoy dando Este ejemplo Creo que todo el mundo Jugó Halo Combat Alguna vez ¿No? Yo no Pero aún así me gustó Mucho el arma Y dije Eh lo puedo hacer Me gustan los Legos Conozco el sistema De ligas Creo que puedo hacerla Y aquí está Ya sé No es tan complejo Están acá súper detallado Y por ejemplo Aquí se trabó Porque pues Porque se tiene que trabar conmigo Porque siempre tienen que ver En los buenos videos Un fail Así que no pasa nada No pasa nada Claro que no pasa nada Y ya Esto era lo que quería Quería mostrar Como el bonus No me Bueno Sí Prácticamente sí Y no Así que esto era La magnum de Halo Combat Tipo Casi Casi Réplica Casi Y ya Me gusta como suena O sea Literalmente Se pongo acá Creo que se alcanza Oh no Se cayó el kill No pasa nada A ver si se alcanza a escuchar Ah rayos Ahí se trabó Es el problema De Yo Porque soy muy manco Para hacer esto De hecho el sistema De ligas de aprendas Lo logré aprender Hace como Un mes Pero no lo volví a tocar Apenas antier Nomás para volver A probar esta cosa Como se escucha Se escucha como Ven Ahí se trabó Miren esta pieza de acá Esta pieza de acá Se supone Que debe de Guardar esta cosa Cuando se Cuando se Cuando la estás desarmando Cuando la vas a cargar Tengo este sistema Por ejemplo La abro Y ahí se van a ver Un espacio Ese espacio Es para que esta cosa Quede aquí en la arma Y se Y conecte Y no sé Y porque si no tuviera esta cosa Fácilmente esa cosa Se iría para atrás Y se rompiera Y ya más o menos Esa sería la M6D Sin el cartucho Se miraría como Más chiquita Y si de hecho Se miraría así Estaría bien normal Pero A fuerza tiene que poner el clip Para que se mire más chilo Y pues todo el mundo Quiere que se mire chilo ¿Verdad? Ahorita pongo la cara así Porque se me cayó una pieza Y la estoy recogiendo Y aquí está Y la coloco El clip está bastante Sencillo de hacer La verdad No me compliqué tanto la vida Por ejemplo Miren Miren esto Acá está Le quito la pieza Acá está la pieza Toda negra Son piezas de Negras normales Y luego El clip para la Pieza normal esta No me compliqué tanto Porque son solo bloques Normales negros De 2x2 O 4x4 Los de 2x2 Es esta cosa de aquí Bueno Esto es 2x2 Si la verdad No quiero explicar mucho Los bloques Porque pues no manches Esto no es un tutorial De Lego Solo es un showdown De un arma Del Halo Hecho de Lego Y ya esto Y ya esto era todo Lo que quería mostrar Del especial Ahorita De 20 suscriptores Que otra vez Muchas gracias Ahorita si Estoy muy feliz La verdad Estoy feliz Así que la voy a poner La cara acá Adiós Y bueno Ahorita también quiero Dar otras noticias Por ejemplo Que a pesar Ya estuvimos Ya llegamos a los 20 Que eso es wow También quería decir Que probablemente Haga una serie De algún juego Recuerden que les había dicho Los gameplays Que había hecho De Mario Maker Los juegos de NES O el más actual Que es el Minecraft Oh diablo No sé por qué hice eso Pero bueno Y está en el canal Ahí se va a quedar Si quieren que le siga Pues nomás me dicen Hey yo quiero que subas Otro capítulo de Minecraft Niño rata Y yo por mucho gusto Pues claro O sea con otra parte Claro no pasa nada Y si no lo quieren Pues no pasa nada También me pueden decir Hey yo quiero que hagas Gameplay de no sé El dios todopoderoso Telen of Cell La Ocarina of Time O algo así No sé No tengo idea Pues nomás me lo dice En los comentarios Fácil No es nada Que complicarse A ver quiero checar Algo rápido Ah vamos bien Vamos bien Vamos a todo dar Y pues también es eso Y que otra cosa Pudo hacer Ah También les quería mostrar Que les quería mostrar Una cosa que estoy haciendo Espérame un poquito Muy bien ya lo traigo acá Bueno sí Deja se lo mostrar rápido ¿Recuerdan que les había mencionado Hace mucho En el canal principal Que hacía cómics? Bueno pues No sé si recuerdan Esta cosa de acá Oh dios Mío Es horrible Si no sabían Hago cómics Y si si lo sabían Pues que chilo Es bueno saber Que hay gente Del canal anterior Que se metió a este canal Gracias Que ahora va a ser El canal principal Y creo que le voy a cambiar El nombre algún día Pero no quiero Porque me da fojera Y como van a apreciar Está bastante gordo Igual que su mille De servilleta Y como van a apreciar Pues es por partes Por ejemplo Este es el tomo 1 Como van a apreciar El 1 todo deforme de ahí Ahora vamos a sacar Este es el tomo 2 El tomo 3 El 4 El 5 El 6 El 7 El 8 Y el 9 Que ya desde el tomo 8 Ya empieza a tener portada Ya dibujada Con otros personajes No es la simple bola De toda la vida El tomo 9 Que es el último Que Que terminé de elaborar Y ahorita estoy en uno nuevo Que se llama Que sería el tomo 10 Como van a apreciar Ya la calidad de dibujo Está medio fea Pero tranquilos Es la portada O sea No es la mejor cosa del mundo Pero pues ahí está Pequeño spoiler De la historieta Ahí están Los personajes Todos Feos Y son hermosamente horribles Obviamente Pues porque Pues su humilde servilleta No sabe dibujar Joder rayas Y bueno Eso es todo Que también quería decir Y si quieren buscar Las historietas Las publico en Amino Me pueden buscar Como Dipermont Y van a preguntar Que es Amino Y no No lo estoy presionando a nadie Nadie me paga nada Esto lo estoy haciendo Porque si me quieren seguir allí Me llamo Dipermont Y estoy en el Furry en español Que también es una De las cuantas billones De versiones de Amino Que hay Así que Eso era todo Que queríamos ver Que hago cómics Y que no solo me la paso De flojo Y aparte Está bien la escuela Y Bueno aprovechando No sé No creo que vaya a ser El especial de 30 cosas sobre mi Y Y se iban a preguntar En que estudio Estudio preparatoria Si ya se yo no me miro De preparatoria Estoy chiquito No van a decir Es sobredotado El vato debe ser Kinder Y ahora está en prepa Que diga Oh rayas Y otra cosa que también Tengo por acá Es Algo Muy Hermosamente horrible Que tengo Y Está chilo Es esta cosa De acá No sé si Lo sé De ver bien Pero ahí dice Death Note Pero está al revés Porque pues no sé grabar Obvio Y ahí está Donde hago cómics Aparte Ahora ahí Algo se cayó Quien sabe que se cayó Pero ahí se cayó Bueno hago historietas También aquí En este cuaderno Son como Storyboards Por así decirlo Para hacer nuevos cómics O algo así Y acá traigo Algunos dibujitos Por ejemplo Acá está Acá está Sanic Galago fasteando Como siempre Una batalla tipo Sao Que está No la voy a publicar aquí Nomás estoy mostrando Así como en plan Para que vean Más o menos Cómo son los dibujitos Ahí todos feos Hermosamente horribles Y ya Y así me voy Y ya es todo lo que llevo En esta cosa Nomás son como Dibujitos Ahí ya lo Como caiga Y También Ah lo que se cayó Era esto Acá está Creo que se alcanza a apreciar bien Ahí está La super regla Es una regla De las normal De 30 centímetros Pero como es de madera Y pues está aburrido Y era hora libre En la escuela dije Eh voy a dibujar algo Pues aquí creo que se alcanza a apreciar mejor Ahí está Ah Güechate esa regla Toda fea Woo Y ya es todo La super regla Like si entendiste la referencia Y ya Eso era todo Era un agradecimiento Otra vez Porque gracias Ahora somos 20 Suscriptores Esperen que No dio a ser Y ya eso era todo También es No sé Me siento feliz De ya llegar a los 20 Y si lo menciono mucho Pues no sé No sé por qué bailo Si ni siquiera va a salir esta canción Cuando le edite el video Probablemente salga una canción de Qué sé yo Pongo una de Marshmallow Y me sale el copyright Y me van a borrar el video Claro Of course El especial de 20 subs De un vato que ni siquiera conocen Chingue Hombre Pero bueno Quién soy yo Para exigirle a alguien Y ya eso era todo Un agradecimiento Pienso Iba a ser un mandar a saludos Pero no No tenía ningún nombre Así que Pues Sorry No pensé Apenas se me ocurrió Hacer el video Y dije ¿Saben qué? Ya voy a hacer el video Como caiga Pun Y ya eso era todo Y Ya Y No sé cómo acabará el video Prácticamente A ver ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevamos, gente? 18 minutos Casi 20 Así que tengo que acabar El video ya Muy bien Pues Bueno, gente Espero que os haya gustado El video Sí, así Así de raro Voy a acabar el video Yeah Yeah, sure Why not I can do this all day And yeah I can speak English too It is not very good But I can do this Too Y bueno, gente Espero que les haya gustado El video Super feo Que acabo de hacer Y muy mal Por la iluminación Pero es de noche Que esperaban Y pues nada, gente Espero que les haya gustado El video No olviden suscribirse Si es que no lo han hecho Darle like Y todas esas cosas De youtuber Que debería decir Pero no las digo Porque Pues Quiero llegar a la meta De los 30 ahora Si lo sé Soy un tipo muy ambicioso Y pues nada, gente Hasta aquí Tendría que dejar El video ¿No? Pues ahora sí Iba a decir lo de Germán Como un abrazo Psicolog Pero no Porque No quiero decir Nada Que se escuche tan Copiado Bueno, claro Es en serio Parezco literalmente Copia y calca Todo lo que puedas Sin retorno Al mar del confundimiento Y no sé que estoy hablando Pero lo estoy hablando Así que bien Y ya sería todo Muchas gracias Por los 20 suscriptores Ya es como que Wow Esto fue súper rápido Y literalmente Y literalmente ¿Cuánto llevo En YouTube? Como año Un año, ¿no? Sí, porque recuerdo Que había hecho El 2018 Y luego ya hice El especial de 2019 Parte 1 y 2 Porque se cortó Por algo del Whatsapp Y eso me rechocó Y ya Esto sería todo Gente, muchas gracias Ya somos Literalmente 20 suscriptores Y vamos por más ¿Verdad? Claro que sí Of course Claro que sí Y como para apreciar Tengo el cabello muy largo Creo que me lo voy a cortar Oh no Oh no A ver Déjame hago algo rápido Ya ahora sí Toma chilo Porque Ahí se nota mejor Súper feo Y ya eso sería todo Gente Y pues nada Ahora sí Viperman se despide Ya llegamos a los 20 suscriptores Woo Y pues Hasta aquí tendría que dejar Todo esto Y pues nada Otra vez lo voy a repetir Porque pues No sé qué decir Así que Yo soy Viperman Espero que les haya gustado el video Ya lo dije dos veces Da igual Y Yo me despido Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!